El tecnológico industrial Gaspar García de la Viana, ubicado en el departamento de Rivas, certificó a un grupo de personas, las cuales desde hace muchos años vienen ejerciendo un oficio, pero estos no contaban con un documento que los respaldara el conocimiento, condición que a partir de ahora cambiará. Son 50 en oficios de auxiliar, albañil, carpintero de la construcción y soldador. También tenemos los oficios de electricista. Prácticamente estos son oficios en lo que es competencias laborales, un indicador que lo que permite es incentivar a lo que es en la rama de la construcción. Es un referente prácticamente que les permite tomar un poco el oficio realmente, la certificación, tener un respaldo para que en la empresa les puedan ocupar para su campo laboral. Esta etapa de competencias laborales se viene implementando desde el 2014, lo que ha permitido certificar a más de 800 personas en el departamento de Rivas. Estos ahora podrán tener mejores ingresos económicos desarrollando sus habilidades. Bueno, esto viene a complementarnos en el día a día de nuestra labor. O sea, este certificado nos permite ingresar a ciertas obras que simplemente llegamos a pedir trabajo y por no contar con una documentación que nos certifique, esto nos provee el ingreso a dichas obras. De muchas formas, porque ya antes no teníamos este respaldo, entonces nosotros íbamos a solicitar trabajo más que todo en la empresa y costaba mucho. Solamente que algún maestro de obra ahí que lo conociera, que haya trabajado con uno, era el único que lo podía apoyar, pero si no lo conocían, estabas perdido ahí. Ahora ya con esto ya tenemos un respaldo, que ya presentamos el diploma y ya tenemos algo que nos respalde que sí somos. Es importante señalar que las personas que son certificadas son trabajadores tanto por cuenta propia como los que laboran en alguna empresa. Sicto Carmona, Multinoticias.